Desde el corazón del Huastarán, la flor más hermosa para ti, ¡sigas un agullón! No te acuerdes a un amor, que duele más de que paren, te lo dice, tu flor está bien. Y la queso, la queso, la queso fuerte, palmas arriba haciendo palmas, palmas arriba haciendo palmas, palmas arriba haciendo palmas. Y como dijo aquel, ese pasito tú lo bailarás, ese pasito tú lo basarás, a la derecha y a la izquierda, puertita, 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 sensual, igual, igual. ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo. ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y yo. Amante, simple amante, eso eres tú, tú para mí. Amante, simple amante, eso eres tú, tú para mí. Ubícate, por favor. Yo tengo mi dueño, tengo mi hogar, tú solo eres mi amante, mi amante de turno, nada más. ¡Ey! ¡Mami! ¡No quiero ser tu apante, yo quiero ser el dueño de tu corazón! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Gózame! ¡Palmas arriba haciendo palmas! ¡Palmas arriba haciendo palmas! ¡Palmas arriba haciendo palmas! ¡Haz! ¡Y ahora viste, gente! ¡Haz! 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 Eres algo serio, si tú sabes que yo tengo, mis hijos y mi oferta. Dios es a los amantes. Amante, siempre amante. ¿Por qué bajas la cara? ¿Por qué bajas la mirada? Eso eres tú, tú para mí. Amante, siempre amante. Eso eres tú, tú para mí. ¡Eso! Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. 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 Seguimos conquistando más y más corazones con estas canciones de la vida real. ¡Siano Omar Pocheco! ¡Ya lo bailamos todos! Báiganlo, báiganlo, báiganlo así, con tu blusita para bailar. ¡Ese no básalo, básalo así! ¡Es una sensación para vacilar! ¡Ese no básalo, báiganlo así, con el sur, en Arequipa, Cusco, Culiacá, Puro y la Nolcatarra! ¡Es el gusto y el sentimiento musical! ¡Gen Comes! ¡Se creyendo, se creyendo una vez más! ¡Se creyendo, se creyendo sin descansar! ¡Se creyendo, se creyendo hasta el final! ¡Tenamos! Se veía así En el norte Se veía así En el sur Se veía así En el centro ¡Salud, salud! ¡El Luis Escudo! ¡Para toda la gente del Perú! ¡Susame, que en el mundo! ¡Y Juan! ¡Sí, Juan! ¡Presistos para tu vida! ¡Susame, que en el mundo!